Hey que onda gente como andan yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Duki Así que si ustedes desean estar enterados les recomiendo que se queden hasta el final de este video Y antes de iniciar les tengo una sorpresa pues les cuento que si ustedes desean ser saludados en alguno de mis próximos videos Lo único que tienen que hacer es ir al link que estoy dejando aquí en el primer comentario Los llevará a un tema de mi hermanito Alexo Y bueno lo único que tienen que hacer es comentar algo muy bueno y decir que vienen de mi parte Si ustedes hacen eso los saludaremos en uno de mis próximos videos Ahora si iniciamos Bueno gente como les acabo de mencionar hace un momento Hoy estaremos hablando sobre Duki y es que si ustedes se han dado cuenta en estos últimos días Duki se ha mostrado un poco sentimental podríamos decir que triste La primera ocasión en la que pudimos ver esto fue en el show pasado de Uruguay Pues en medio del show el decidió dar unas palabras Disculpándose a su público ya que no estaba dando lo mejor de él El dijo que no estaba en el mejor momento en estos días A continuación les estaré dejando el video donde podemos ver esto Mucha gente que va a entrar en la verdad nos amo Segundo bacho para mí nos encontramos en el mundo de respeto y la fidelidad Bacho de lo que yo no quiero perder Por eso que esté hecho mierda bacho que soy a ver esta mierda Bien, brujo, brujo Arriba, brujo Un nuevo y muchas gracias por venir lamentablemente en este día en el mejor de mis días Sin embargo voy a dejar todos los bombados siempre Y bueno, recientemente también pudimos ver a Duki un poco triste Después de la salida de Goteo Donde él se expresaba de cómo se sentía A continuación les estaré dejando el video Primero que nada los quiero agradecer por todo el apoyo que le están dando a ustedes Nada, sé que lo estaban esperando, me encanta que les guste Estoy muy orgulloso al respecto Gracias a Sam por la producción Danos por el video, fue una bomba Y por otro lado, nada, les agradezco por bancarme Este día no estuve muy bien Y jodido estar de este lado Yo no quería ser famoso Yo no pedí esta mierda Yo quería hacer música Creo que a más de uno de mis compañeros les debe pasar Es muy difícil sostener esta mierda La presión, la exposición, la familia, el amor La falta de privacidad a veces Nada Creo que más de uno de nosotros todos los días a veces piensan dejar esta mierda Y nos terminamos quedando por el amor que nos dan ustedes O ha hecho así que Ya, o ha hecho, gracias Voy a seguir acá parado Hasta el último fucking día Gracias por el goteo Y nada, o ha hecho eso Los amo, de verdad Gracias por todo lo que hago esta mierda por ustedes Y bueno gente, para los que se preocupan por Duki Les tengo que decir que para Duki esto es una etapa difícil Es algo mucho muy personal Así que pues lo único que podemos hacer es apoyarlo Apoyar su música Y seguir dándole sorpresas Porque como ustedes saben Goteo fue una total bomba Que llegó a estar en tendencia en varios países Número uno Y aún sigue estándolo Así que sigan dándole apoyo a Goteo Y también esperen el álbum de Duki Que próximamente sale este 20 de septiembre Así que nada De mi parte esto sería todo Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo